Muy bien, nos vamos entonces, ay Dios, que ha pasado en la farándula, la tía Zoyla ha venido, está loca, estas son las calentitas de Lima Limón Si, llegó el momento para comenzar la semana y despedir el fin del mes, las calentitas de Lima Limón con la tía Zoyla Otra vez, tía Zoyla Grito porque te tengo más información del fin de semana, suéltame la música Chichilo Tele, tele Vamos las familias, arriba Vanda a las familias Chirinos, cabrera Y ahora sí, primera calentita Acá, a mí me ha doliado, ahí se queda A mí me ha doliado Señorita Laura, este señor me ha estado reclamando, es por tu culpa, que yo no he sufrido por Melisa Pero sigo en pie Sigo en pie Ella está linda, yo la quiero Y quiero que le vaya súper y no se queden tranquilos porque volverá Mi primera calentita Lo lleva hasta México Guadalajara Nada que Guadalajara, estamos hablando de Cochimelco Señoras y señores, mi Deli Madrid en Capilla La prensa de los títulos ¿Por qué? Deli en Capilla Yo te cuento, bailó muy mal el primer baile que fue la salsa Le pusieron 31 puntos En este concurso que hoy día lo pueden ver después de Rosa María Palacios aquí en América Televisión Resulta que hizo espectacular la danza Mira, ahí está bailando A ver, a ver, a ver En eso que el John, el Kervin que es espectacular bailarín Se le escapa dos veces y no la podía levantar Ay, será Ahí cuando la tira al piso, chequea, chequea Es el paso de la palomita Ahí O sea, en esa parte tuvo dos errores No la levantó, pero mira acá que espectacular Esa presentación increíble, pero muy difícil con el agua Uno de los mayores puntajes, 51 puntos Espectacular Mi Deli en estos momentos está un poquito deprimida Sin embargo, yo creo que tiene muchas opciones Porque se va a enfrentar en Capilla con Rumanía Que ya tuvo su primera sentencia Por tanto, tiene muchas opciones y todos te apoyamos, Deli Sí, mi Deli, Kervin Acabo de hablar con uno de los coreógrafos más queridos y exitosos Pero ya los días hoy, la IA, Domingo, Domingo, ha ido evolucionando en su barrio Espectacular Señores, vamos a decirle desde México ¡Aló, Arturo Chumbe! El coreógrafo de Deli Madrid está en la línea ¡Chumbe, pues órale! Arturito, cuéntanos cómo se encuentra Deli y cómo es su estado de ánimo ¿Ah? ¿Se cortó? No, él está ahí tranquilo, ahorita viene para mí Es una llamada de larga distancia y todavía está girando Es complicado, pero lo que sí te puedo decir es que en el baile bajo la lluvia Fue espectacular cuando le pusieron sus 50... De lejos Para mí, la mejor pareja bajo la lluvia fue la de Deli Madrid Los peruanos Su pareja le pusieron 50 y tantos puntos Y me parece más bien que en el primer baile el jurado ha calificado demasiado bajo Yo le tengo una pica a la colombiana por mi madre Sí, la colombiana que calificó con tres ¿Cuatro, tres? ¿Qué por eso? ¿Tú sabes qué dicen por ahí? Que fue por eso que la primera pareja eliminada fue Colombia Porque le tenía así Porque está con cólica No se casa con nadie, la jurado de Colombia tiene un rostro y además es implacable Ahora no se casa con nadie porque Colombia ya no está en el reality No, pero le dio duro, también es un copatriota ¿Tres? ¿Dos? Gracias por ver el video Gracias por ver el video